1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ah! Dos, dos... ¡Vamos! Dos, dos, dos... ¡Vamos! 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 ¡El cuerpo no se mueve amargado! ¡Vamos! 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 Ha 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 ¡No coxada! La derecha recta cuando se quiera ir A la pura pinche caja de los pedos La derecha, la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes segundos! ¡Tienes segundos! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Aí, ¡aí! Ahí pegado, si no te deja no le busquen los hoppers Busquen atrás de las orejas Busquen atrás de las orejas Atrás de las orejas Atrás de las orejas 10 segundos ¡Suscríbete! 2x, 2x 2x, 2x 5x 1x 2x 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 3x 3x 1x 1x ¡Vamos! ¡Los costados, los costados! ¡Los costados, los costados! ¡Los costados, los costados! ¡Los costados, los costados! ¡Los costados! ¡Los costados, los costados! ¡Los costados, los costados! ¡Dios segundos! ¡Tiempo! 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 ¡Muy fuerte!